Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de... ¡Ado, cheto! ¿Cómo estás? Vaya, Lobby, tú Asusta al diablo esta, Lobby Madre chica ¡No te debes! ¡Ay, no va a gol! ¡Sube una desgracia humana! Voy a bajar si quiere, la verdad Voy a petarle, no darle, pero bueno No se le ha dado a decir No, es que ya que Lo voy a asustar liando A ver, me lo ha dicho un poquitín tarde, la verdad Lo pegamos, primo ¡Qué buena gestión de pumpeo, Stissi! Así sí No te me pongas a hacer el tonto ahora, ¿eh? Siempre que vamos ganando, Stissi se pone a probar cosas No tengo la polla, ¿eh? No, no, PKS De hecho, mañana, en teoría O pasado mañana, me dicen cosas Me dicen cosas sobre eso O sea, es que no depende de nosotros Estamos esperando, estamos gestionando todo con una empresa, ¿sabes? Esa es la cosa Que no depende... Es falla de gusto Es falla de gusto Es falla de gusto, soy una mierda Sí, español Sí Es descendiente del Cid Campeador No me atrevería a decir Optimista, la verdad de mi parte Espero que este no me vaya a grabar ahí Me ha sido fake Me he visto saltar y se me ha dejado tú A la de Stissi Era buena, pero yo no llego ¿Cómo ha ido tú? Venga, tú, ¿cómo apareces, niño? Aparece y se da gana tú Esprinto, esprinto, ¿no me ves? Y a por ti que voy Ay, qué mierda de reset que ha pasado What the fuck No te poni Algo queda al menos Pero vamos, esto es más solo que da una bro Stissi Ya estamos por culo al menos Hostia, me ha tocado el morabio este Auxidio Auxidio, voy a perder Auxidio No, por culo Espérate que me engancho A ver Psycho Ah, hijo de puta Me ha visto F***ing si agua A ver, ¿cómo gestionamos esto? Estoy gordito No, porque el tío prefería hacer un 2 de toque En vez de chutar a puerta, la verdad Me gusta ¿Cómo me esquiva el niño? Es de goma Bueno, que Christian ya no está el niño Yo le llamo niño porque lo conozco desde que tenía 15 o 14 Pero vamos Que debe tener sus 19 años ya, Christian, ¿no? Ah, mai Ah, mai Menos mal No esperaba que la fallara Pues va a seguir viendo, a verla Pensaba que no tenía gusto Corran Se le ha ido, ¿no? Hasta luego Soy malo Vale, vale No puedo al menos Bueno, esperate Ya me he estado bien Déjame esto Dios Como la pena Como morata Ay, no lo ha dado No te ha aparecido, ¿no? Pues no lo había aparecido No confío La verdad que me ha jodido que haya hecho eso el compañero, la verdad Hombre, a ver, con 19 Sí, no Sí, 19 Pues nada Ray es el nuevo niño Pero si Ray tiene casi 21, chavales Otra cosa es que aparente menos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El cheta el pavo este El cheta el pavo este A mi caso Mira, mira que cheta Va a pegarse No, no, yo por lo que sea también, ¿eh? Sujeto La verdad Yo por lo que sea No lo sé, ¿eh? No lo sé No lo sé No lo he preguntado, ¿eh? Sí, me quedo a metido Yo tampoco, ¿eh? Sujeto Yo soy virgen Nunca pierdo Vaya torta me ha llevado Me ha dado Vaya tortón El fucking niño Me ha enganchado, bien enganchado Enero, poncho Bueno, mal Porque estaba más vendido Que vendido No puedo esperarme Que vaya a petar Regario, la verdad Te cago encima Con el guiri, la verdad Ay, me ha peinado Como morata Bueno, mal Pensaba que me había vendido Digo, ¿este tío ¿Dónde ha ido? He chocado un poco He chocado un poco Me cago en mi puta madre, tío Le he chocado suficiente, tío Para que haga un buen 50 El tío ha hecho una mierda de 50 What is this? Bueno, no ha llegado a tocar Y no me tengo Es que soy una gordita Le he dicho todo el rato Que soy una puta gorda Soy una gordita Soy una gordita, tío La verdad A ver, Rinton Es que se me complica el asunto La verdad que mi compañero Va a dejar a pasar No era algo que me esperaba El pase era medio No podía chutar bien No tengo Igual es Lo ha peinado como un morata Con la polla, tío Espera, aquí Es un mierdón de mi parte La verdad Le pido mil disculpas Ha vuelto Me ha dejado Pues mi color La verdad ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color favorito? Creo que no me habéis dicho Ni uno Porque es raro Porque, por ejemplo Yo vine de mi coche Y vine de negro Negro y rojo Y diréis ¿Mi color favorito es el rojo? ¿O el negro? Pues no Mi color favorito es el azul Azul como mis ojos, bebé Es un español shiny ¿Sabes? Tengo los ojos azules Ok, rebro ¿Está a comer? Qué pena No verás lo que hay No sé qué ha ventado Esa persona que quería Adiós, Christian Ay, no Tío, me lo muevo Yo además que soy de color Pie de banco titanio Pues aún más Parezco, Virio La verdad Vaya Vaya Cagó él, ¿no? Y por qué eres tan guapo Te lo harías tener novia De lo lindo que eres Este tío Muchas gracias por tu pala No te lo harás Yo te escucho La verdad La puta cara Tú Pero bien ¿Tengo los ojos verdes o azules? Que tenga O Tenerio No sé qué ha pasado Me he girado de repente ¿Dónde ha ido De ese cuckoo que éste? La ventadita histórica Esto me ha pegado Me cago en la madre Me voy a tirar si me hago el double reset Esperate que se nos complica Espérate que se nos complica Se nos ha complicado La verdad es que me pillo yo el bus No, no me dejas ir ¿O qué? Pero ¿Qué estroguéada me acaba de pegar este tío? ¿Pero qué estroguéada me acaba de pegar? ¿Se me pone delante? ¿Me quito el balón? ¿Pero este tío qué hace? ¡Mujer! ¡Oh Dios! ¡Qué bien! ¡Cómo la mantengo arriba Porque si no, no podía meter ¡Qué bueno soy tú! ¡Qué barbaridad! ¡Qué caballito! ¡Qué childal! ¡Ayuda!